Hola, ¿cómo están? Bueno, me ha pasado harto rato desde que no hago algo de videos Pero mira, me llevo un juego que pedí de allá, de la India Me llevo recién Far Cry 3 Parece que la edición blanca y blanca es guay, no sé, me parece a Hardcore Edition, qué sé yo Así que lo vamos a probar y vamos a ver qué tal, no recuerdo, vamos a ver si es mejor que el 2 Ya vamos, aquí estamos, mira esa gráfica luego del screen ¿Qué? ¿Sleep? ¿Sleep into madness? Deyyyyyyy Buuuu...buu...but...buu...butu...butu...butu...sshhh... Your brother...but sed... Your brother son mensajes subliminales para seguir comprando tu juego estoy seguro Ya, démosle, multijugador Sí, sí Sí, estoy seguro que este es el micrófono O sea, digo, Far Cry Oh, mira esas gráficas, loco Me encanta, mira Me corre terrible acá Estoy aquí en mi pieza Aquí hay algo Hay un palo, tablas O reglas Un cofre ¿Para qué serán esos cofres? A ver ¿Qué dice aquí? No, oh, puta, oh, no me llevo en español Voy a tener que comprarme la versión en español O el DLC para en español, no sé Ya, no rompa ningún bloque ¿Cómo si? ¿Cómo si? ¿Cierto? ¿No es micrófono? ¿Cómo voy a romper bloques? Ah, tengo que dormir en cama para guardar la partida Oh, chucha, ah, oh, oh, que realista, loco, no puedo dormir de día Déjame pasar, coso Ya, ¿dónde estoy? Te voy a usar un palo para defender Cuarto, tres ¿Dónde estoy? Captain, cuarto, tres Stretch ¿Qué es acá? ¿Qué es acá? Hola, oh, no veo nada Oh, que realista, es como si tuviera oscuridad total Estas gráficas, loco, me... Tienen loco ¿Qué de acá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué de acá? Oh, hola, chucha ¿Qué es esto? Espada de madera Oh, soy un Rocky ¿Qué pasa si? Me llevo esto ¿O qué pasa si... en realidad rompo un bloque? Temperatura 45 Oh, qué chucha, qué chucha, loco ¡Corre! 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 ¡Me quedaría mirando toda la hueá! Pero no sé si tan largo sea el juego ¿Quién para acá? ¿Quién para acá? ¡Rápido! ¡Corre! ¡Más rápido! Parece que corren igual que en el... Corren como una hueá Ah, esto es lo mismo ¡No corre! ¡Oh! ¡Estúpidos botones! ¡Lo jodio! ¡Ah! ¡No! ¡Puta la hueá! ¿Cómo es chucha? ¡Eeeeh! ¡Estoy libre! ¡Es difícil salir! ¡Oh! ¿Por qué eso se ve igual y hueá? ¡No! 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 ¡No quiero abandonar! ¡Quiero avanzar! ¡Ahí hay alguien! ¡Aló! ¿Fabricación? ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué hace eso? ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué hace eso? ¡Oh! 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 ¡Qué flecha! ¡Oh! ¡Mi favorito! ¡Oh! 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 ¡Buen Probeita! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! Use the pearl in this shed to get to the platform over the rig while to see what I mean What? I don't need it I don't need this What? Far Cryster No! There are some hidden Far Crysters through the map, try and find them WTF 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 To the enderpearl, to the platform, to your right What? To the platform on my right Wait, how did I get there? How did I get there? Oh my god The Denmarkers make village hot town Is there? Yeah What? There is a secondary What? 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 Oh 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 Wow Oh 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 bien esa antorcha me dice que estoy aquí aquí si me muevo, la antorcha no se mueve third dive game does the underprunt to the top one be alright oh what the fuck what the fuck and you can't see me oh me da una habilidad adicional si las uso las puedo usar para para pasar ciertos ah, otra para ah a ver los puedo usar para pasar diferentes desafíos pero así como que hoy tiene un sistema de comida y hambre energía que realista es fascinante donde voy hay un camino me diventémo ah ah alejanse estas de comida ah 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 que onda que onda por que se ve así oh animales pero algo me dice que las ovejas no me dan comida que haré ay no oh oh no un negro oh malo jugué wey 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 ah ah que para acá oh 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 no hola lo veo ay shit ah bueno 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 shhh my god welcome to ehh ehh to town pop 4 2 nada no oí ah pop es populacion gente ah ya pero no veo nadie no se esta disundiendo eso que va a caer la fogata vengan pudo a zarnitarme que realista loco oh hotel bar a los permiso gente tav cómo están es una tele pero bueno en el nuevo programa todo el copro me dieron AHHHHH AHHHHH What? What the fuck que es eso? Oh no, un spawn de negros AHHHHH Debo huir Oh no, me descubrieron Oh, por que hacen esos gestos raros? Que me dieron? Carne podria? Oh no Los zombies estan podriidos Los negros estan podriidos Nooooo Esto es un apocalipsis ¿Que es esto? ¿Que es eso? No se que es eso Que hago ahora? Oh hay gato Una araña veneno Ven para aca Ven para aca Dame comida Necesito comer Que es eso? Oh que rico Me alimento de experiencia Que hago? Aló Cofre, cofre Oh espada Oh Oh piedra Osea piedra, madera Oh muere negro Zombie Podrido Por que? Por que hay negros zombies podridos? Que suena como esqueletos Que misterioso Guardemos esto aca Agua El agua, no duda El hueso, guardemoslo Porque si Cuerda Madera De cofres No se como ocupo el cofre Carne de madera Chao ¿Que es para allá abajo? ¿Que de aca? ¿Como entro? ¿Como lo hago? Oh que confuso Es como un puzzle Oh durmamos Oh los negros se queman a la luz del dia Oh diod Oh de escurimiento Oh que es para aca No esta mi espada No, no, la espada La espada La espada La espada La espada Ya, ya La espada Espada Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Que para aca Otro misterio Ojo, 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 ojo Ojo, 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 ojo Star stuff for chico Ah, otro chico Que divertido Si que... Le falta a un pozo No se que es todo esto Como que no apagaron Oh wey Wey Que... Que es tan misterioso que todo AAAAAAAH AAAAAH Cae de nuevo Conchito, conchito, vale AAAAAH 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 Y lo que ni pasar loco Nooo No se donde estoy Entra... Dos, uno, siete Mira esto Oh, hay tantos lugares Creo que ya se puede pasar Tres, menos dos, más uno Más seis, menos uno Vean Oh, ya salí en colegio hace años Como voy a guardar de esto Grrrr ¿Qué? ¿Chocas? Eh, bueno Lo que puedo comentar Sobre El juego Oh, lingote De oro, vamos Espada de madera para defender Vamos Lo que puedo decir sobre el Far Cry El final, Far Cry Es que... Estuve en uno Gameplays y todo Conchito, barero Que... Gameplays y todo Que... Estuve en una puta Merdido en un lingua Soy un genio Lo que puedo decir sobre el Far Cry Y... Es que... Mejoró bastante Comparándolo con el 2 Eh... En mucho aspecto A ver, por ejemplo La conducción Ya es como lo... Ya... Que se puede decir rápido La conducción mejoró Que a la etapa Oh, ahí son mis dedos Eh... Mejoró bastante En gráfica también Haciendo así como Waaaaaah 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 WTF? WTF? Eh... El aspecto que me gustó Shiiiiiiit No, esto me gustó El aspecto que me gustó Fue el de las armas Las armas... Eh... Mejoraron... Y ahora... Bueno, la entrada 3 Era la correcta Las armas mejoraron Porque tienen Eh... Actualizaciones O sea... Actualizaciones Tienen... Acesores que voy a agregarle A todas las armas Silenciadores Eh... Camallos de magas Eh... 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 Punteros láser Punteros... O sea... Eso ayuda a Caleta En... En el momento de... De atacar Pues que... En el 2 es complicado Porque... Con Cuega... Hay un... Un arma que tiene silenciador Dos... Dos... Son dos, ¿no? Compronado con el Farc Como dicen... Que no puede silenciar La mayoría de la cuerda ¿Qué es esto? Ah, es una bencinera? ¿Y cómo usamos benzina? Eh... ¿Qué otra cosa? Eh... Lo que es... 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 Eh... Sistema de... Amistad con... Otras personas ¿Qué es eso? ¿Es un dragón de Komodo? Los dragones... Los dragones... Supe que aquí... Los dragones de Komodo explotan Es raro Nunca había visto dragones de Komodo explotar Eh... El sistema de amistades... De... De clan... Y todas esas weas... Pertenecer a un clan... Y todo eso... Igual les ayuda Porque cuando conquistas un punto... De sal... De... Un punto de vigilancia como en el 2 Los dragones... Llegan... Aliados tuyos... A protegerlos... Entonces como... Oh... Gracias... Por fin tengo aliados... Eh... Lo que es historia... No sé muy bien... Porque tiene muchas sidequests... Y... Las sidequests son... Grandes... No son solamente una botella... ¡Un churvaya! 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 No quiero buscarle a la chucha... Y después tiene que volver... Y... Viajar... No... No... No es lento... Es rápido... ¿Ves el mapa? Hay... Un millón de fast travels... Para tomar de los lados... ...Y el mapa... Parece que es más grande de hecho... Un millón de fast travels... Y... ¿Ves? No... Puedes hacerlo cuando lo quieras... Y... Literalmente... Puedes llegar a cualquier lado... Hay trajes que se actualizan que podes sacar para moverte más rápido, creo que podes tener un colega que te lleve en helicóptero Otro lagarto que explota Creo que es un colega que te lleva en helicóptero y viaja ahí y después vas y te tiras así Con estas paracaídas especiales que son de cuerpo y te suelen una hueá así Y tú tiras y vas así Y para acá Y bueno, qué más, no sé, podí, 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 ¿qué? No tienes que andar comiendo en este juego No, para qué, comer es para niñas Ya, ya, morí Eh, bueno, eh, eso por hoy, sí, era eso más que nada Bueno, señales lo divertido de este F discisi es Minecraft 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 3 Ya, 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 ja, ja Bueno y al final podía destruir esta hueá si no, no cae el dedo de dios y te aplasta como Pfff Eh, Y eso sí, y eso, eso por hoy Algún día seguire subiendo vídeos al canal cuando esté libre de todo este trabajo del título y chau, chau, nos vemos chau, chau, chau chau, chau